Ay, si tú de verdad me quieres, demuéstramelo por Dios Hacemos pronto y no dejes que acabemos nuestro amor Ay, yo sé que tu familiares desean lo mejor para ti Pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí Que no me piste Que es muy difícil que los dos nos separen Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos ¿Para qué mentirte si tú sabes que no puedes? Yo no sé dónde vas a encontrar el hombre perfecto para ti Se baila gente que resiste porque no lo vas a escuchar ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres ¿Por qué? 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 Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario Ay mal que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán todo Lo que hay que decir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo Lo mala que tú has sido conmigo, así que pargo Ha sido lo mejor que he tenido Para Junior Corona R El rey Y yo no me debí alejar Esta vez me equivoqué, por hacer algo genial Me supo a sal y no a miel, por quererme un tiempo dado He perdido a la mujer, por la que quiero reiniciar Y demostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree Ay que debo hacer Y ya no tengo que recibir En mi vida, que aunque aún no me siento en tu cuerpo Y yo, por lo ser, que al marcharte del cabello conocí Solo yo, linda, yo le rogué Que volviera contigo otra vez Miró mis ojos y respondió Fui resentida y respondió Por esperar falle una condena Yo me condenaré a recordarte No, 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 que pena Por esperar falle una condena Yo me condenaré a recordarte No, 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 no Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias